Cientos de estudiantes del área metropolitana de Washington se sumaron a la movilización nacional en demanda de mayor control a las armas de fuego y urgieron a la Casa Blanca y al Congreso acciones urgentes. De espaldas a la Casa Blanca, los jóvenes procedentes de una treintena de escuelas preparatorias de Washington, Maryland y Virginia guardaron 17 minutos de silencio, uno por cada uno de los estudiantes y maestros muertos hace exactamente un mes en una secundaria en Parkland, Florida. Con sus cuerpos, los estudiantes apostaron sobre la histórica avenida Pensilvania en la acera frontal de la residencia ejecutiva, bloqueando el tránsito de residentes y turistas. Bajo custodia policial, el contingente formó un río humano para marchar hacia el Capitolio, coreando consignas contra la Asociación Nacional del Rifle, que se opone a mayores regulaciones en la compra de armas. Los estudiantes demandaron la restitución de la prohibición a las armas de asalto aprobada por William Clinton en 1994 y dejada expirar por George W. Bush en 2004 y elevar la edad mínima para la compra de armas de 18 a 21 años. También exigieron revisión universal de antecedentes criminales y mentales para toda compra de armas, toda vez que la ley no cubre la compraventa en ferias ambulantes, internet o entre particulares. La movilización anticipa a otra nacional que tendrá lugar el 24 de marzo en Washington, organizada por los sobrevivientes de la masacre de Parkland. Con información e imágenes de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.